Ya en la universidad, o en la unidad académica, estaba planteado desde hace menos de un año, un año y medio, de construir un salón de usos múltiples. El problema a veces surge por el tema presupuestario, que con tener la disponibilidad presupuestaria, ya que tenemos otras demandas también. Pero bueno, el acuerdo con el gremio de no docente, de Atunpa, como objetivo fue colaborar para el desarrollo de estos objetivos. Y bueno, en principio pudimos avanzar, estábamos en recondicionar el espacio donde va a estar ubicado, y hemos recibido en el medio, digamos, un aporte de la provincia de 50.000 pesos para iniciar las obras, y que, bueno, vamos a trabajar en conjunto para poder desarrollar ese objetivo. Esperemos que, más que sea en el corto plazo, podamos contar con un espacio, que siempre es bueno porque es un lugar en donde la gente pueda reunirse, donde podamos contar un espacio de un tamaño interesante, como para poder desarrollar otros tipos de actividades. Bueno, esta iniciativa nace de unos compañeros, digamos, no docentes de la Unidad Académica Caleta Olivia, donde, a través de la misma, la idea de un espacio libre que tenía en el predio de la Unidad Académica, poder concretar este salón y también la sede de nuestra organización. Nosotros, por eso, accedimos a esto, a hacer un convenio con el dicano de la Unidad Académica, donde nos comprometemos a afectar fondos de nuestra organización para colaborar en la construcción de este salón de usos múltiples. Hace, más o menos, un mes, hemos recibido de parte de la Municipalidad de Puerto San Julián un terreno que es de 50 por 50, el cual también va a tener el mismo destino. Es un salón de usos múltiples con las oficinas para nuestra organización, para los compañeros de San Julián, los compañeros de Río Turbio, a través de esta iniciativa, también empezaron a hacer gestiones con el decano de la Unidad Académica Río Turbio, para que dentro del predio pueda ser construido un salón de las mismas características que va a ser construido acá. Y, obviamente, en Gallegos ya tenemos la casa no docente, con un pequeño predio, y, bueno, seguimos trabajando también para conseguir otro predio, para que los compañeros hayan un quincho mucho más grande de lo que hoy podemos acceder, y a nosotros nos da una alegría inmensa que esto se pueda ir replicando, y este tipo de idea compromete a muchos más compañeros en la tarea y en la de ponerse la camiseta del gremio, de la tumba.